Yo hice así, no me voy a cambiar, me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar, lo que digas no me importa. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo infaltable resumen de todos los días en donde viviremos, como siempre, lo más destacado que pasó en este viernes. Y en el día de hoy estaremos viviendo toda la previa de la enorme jornada que nos espera este fin de semana con la definición de la Copa Maradona y con varios partidazos en el fútbol europeo. Pero además estaremos con los destacados movimientos y rumores de este mercado de pases. Y con esta cargada dosis de fútbol, déjame agradecerte también por seguir bancando los covers en las intros. Ustedes saben que me gusta mucho la música y creo que con esta movida de cover crónicas es una pequeña mano que le damos a cientos de músicos independientes que sueñan con ser escuchados por más personas. Así que gracias por compartir sus covers favoritos en la caja de comentarios con el hashtag cover crónicas y por darle su apoyo a estos artistas en sus comentarios. Y también gracias a los que se siguen suscribiendo y formando parte de esta gran comunidad que ya superó los 710.000 suscriptores y ahora vamos rumbo a los 720.000 suscriptores. Gracias en serio a todos los nuevos que se suscribieron y ahora ya sin más decir mi nombre es Juaco y con todo esto vamos a disfrutar de lleno de esta gran dosis de hoy. Y esta semana la vamos despidiendo con este tremendo mural con la cara del Diego en la ciudad italiana de Cuarto a unos kilómetros de Napoli, siendo inaugurado como el gran evento en una ciudad que sigue llorando la partida del 10. Y de esta presentación el que dejó de presentarse en Manchester fue Chiquito Romero que apartado de los planes del DT ya se despidió de sus compañeros para cerrar su traspaso teniendo dos interesados, el Bryston de Inglaterra y el Inter Miami de Beckham. Habrá que ver en dónde termina el arquero que a sus 34 años aún tiene carrera por varios años más. Y de estos posibles movimientos en Inglaterra se conoció también que el Liverpool se metió en la pelea por el defensor David Álava que a 6 meses de quedar libre del Bayern le interesa al Barcelona y al Real Madrid. Habrá que ver qué proyecto y qué salario le seduce más al austríaco de 28 años. Mientras que según el diario The Sun, el Chelsea, el Arsenal y el United empezaron a soñar con contratar al Cholo Simeone. El DT, que en el resumen que vivimos ayer confesó con algunos problemas de visión que su continuidad en el Atlético podría terminar. Habrá que ver si alguno de estos tres grandes le gana de antemano al Inter que también se ilusiona con contratarlo. Para vos, ¿a dónde le iría mejor al Cholo? Y de las frías palabras de Simeone, Madrid se congelaría realmente por la tremenda nevada que tiñó de blanco la capital de España, cubriendo totalmente así el Santiago Bernabéu que tuvo que parar sus últimas remodelaciones. Un Madrid que en medio de la nevada se dio tiempo para acordar el préstamo ahora de su joya japonesa Kubo de 19 años hacia el Getafe por 6 meses. Un semestre en el que el Real deberá resolver si renueva el contrato de Sergio Ramos o si lo deja marcharse libre, en el que el Barcelona buscará mover cielo y tierra para convencer y darle motivos a Messi para que se quede. Aunque para el precandidato a presidente Benedito, después de no aclarar en su última entrevista que se quería quedar, piensa que Leo ya tiene la decisión tomada de marcharse a mitad de año. Algo que buena parte del Barça se rehúsa a pensar, y mucho menos después del cambio que viene sorprendiendo en los últimos días. Y en el resumen de ayer, el DT Koeman confesó que lo ve a Leo más feliz y cómodo, ¿Pero qué fue lo que cambió? Una pregunta que empezó a hacerse España al ver el último partido del Barcelona, en el que Messi después de mucho tiempo volvió a sonreír, divirtiéndose adentro de una cancha, en donde a pesar que su juego ya no es el de las mismas gambetas y su valor haya bajado de 100 a 80 millones de euros, su calidad no tiene precio. Y tras varias temporadas sufriendo y quejándose de la falta de juego, en las últimas semanas Messi encontró una razón para volver a sentirse cómodo. Pedri, la joya del Barça, que se convirtió en el socio que tanto buscaba y pedía. Un fichaje que aunque se pensaba que era a largo plazo, a sus 17 años el comparado con Iniesta por su calidad técnica y su forma de jugar simple, apostando por el equipo antes que por él, mostró estar más que listo, deslumbrando en los entrenamientos al técnico Koeman, que decidió darle minutos, y sobre todo a Messi, su más grande ídolo, al que llenó de elogios en su presentación a mitad de año, pidiendo que no se vaya en pleno lío por el burofax recién enviado. Pero sus ganas de que Leo se quede no quedaron solo en palabras, porque Pedri empezaría a acercarse y mostrarle a Messi que podía ayudarlo de nuevo a jugar como lo supo hacer cuando aún estaba Iniesta. A las pocas semanas, Pedri ya se había convertido en un fiel alumno de Messi, tomando como palabra santa cada consejo del 10, que empezaría a llevar a la cancha, puliendo a una sociedad que lo convertía a Pedri en titular. Teniendo su partido exhibición ante el Bilbao hace días, con grandes combinaciones, destacando un taco que sacó la sonrisa más pura de Messi, que cuentan que se habría trasladado al vestuario, llenando de elogios en privado a la joya que lo tiene encantado, tratando a Pedri como lo supo tratar Ronaldinho a él en sus inicios. Una presencia inesperada, que cambió totalmente el panorama después de tanta decepción. ¿Y será Pedri la carta del Barcelona para que Messi se quede? Por ahora, el joven español lo hizo volver a disfrutar, mostrando una sociedad que promete seguir creciendo aún mucho más. ¿Y vos qué opinás de esto? Y mientras opinás en los comentarios sobre este cambio de Messi, y de paso aprovechás para suscribirte a esta gran comunidad, que está a menos de 9.000 suscriptores, de llegar a los 720.000, lo que finalmente no llegó ayer, fue la semifinal entre Coquimbo y Defensa, después de tres sorpresivos jugadores contagiados en el Halcón, que a pesar de dar negativo en Argentina, darían positivo en Chile, obligando a la Conmebol a aislar el plantel de Defensa, por temor a nuevos contagios, suspendiendo la semifinal, y pasándola para el martes 12 de enero. Curiosamente, cambiando la sede, de Chile a Paraguay, ya que en Chile por las medidas del gobierno, el plantel de Defensa no podría salir a la cancha, por contacto estrecho con los contagiados, obligándolos a aislarse por 14 días. Una norma que no hay en Paraguay, que sí autorizaría a jugarse el encuentro. Y mientras Chile no le facilitaba el regreso a Defensa hacia Argentina, estando parado sin avión confirmado durante varias horas sin respuestas, el presidente de Coquimbo, estallaría contra la Conmebol, exigiendo que le den el partido ganado, siendo apoyado por el presidente de la Federación Chilena, y por varios clubes desde sus redes sociales, expresando todo su enojo. Por ahora, al ser decisión de la Conmebol, suspender y reprogramar el partido, no hay forma de que le den el encuentro ganado, aunque el malestar ya está instalado. Habrá que ver cómo avanza todo esto. Hasta el momento, lo único confirmado es que Defensa por sus contagios, y el calendario apretado, no podrá jugar el domingo ante Aldo Civil por la Copa Maradona, que definirá este fin de semana a sus finalistas, en un fútbol argentino con varios movimientos. Porque Rosario Central, empezó las charlas para traer al arquero Fatura Brown, de gimnasia, teniendo grandes chances de concretar su vuelta a Rollito. Estudiantes, estaría cerca de asegurarse la continuidad de Andújar, que a pesar de tener todo listo para irse a Olimpia de Paraguay, por una diferencia económica, todo se caería y seguirá en el pincha. Independiente, estaría cerca de vender a su defensor Alexander Barbosa, al Juárez de México, que compraría por 2 millones de dólares el 60% de su pase, y el otro 20% por cerca de 650 mil dólares el año que viene. Desde España, los hinchas de Vélez se ilusionaron con el guiño del Mudo Vázquez, el delantero del Sevilla de 31 años, que a 6 meses de quedar libre, esto decía. Cuando era niño, mi sueño era jugar en Vélez, porque mi padre es hincha. Y a estas palabras, le siguieron las de BKSS, despidiéndose de Racing, con un palito independiente. Tal vez algunos me recuerden, porque nos tocó a través del grupo de futbolistas, ganar un clásico histórico, con nueve futbolistas, otro porque dejamos afuera el último campeón, y otros me recordarán seguramente con el fastidio y con la bronca de no haber conseguido y concretado aquello que despertamos nosotros mismos. Los de Independiente lo ven con bronca eso, ¿no? La verdad que no pude conectar, lo lamento en el alma, no lo pude lograr, tal vez fallé, pero bueno, también viendo un poco el historial, no lo han podido tener los últimos 7 entrenadores, o los últimos 2 managers, no soy la excepción. Y con esto vos, ¿cómo lo recordarás a BKSS en Racing? ¿Y qué pensás? ¿Qué le faltó en Independiente? Y con respecto al palito de Sebastián, el Rojo sigue buscando a su manager para elegir su nuevo DT, después del despido de Pusineri que vivimos en el resumen de ayer, teniendo como apuntado a Mondragón, el ex arquero colombiano que dejó un buen recuerdo en el Rojo, y a Nicolás Burdizo, de un buen trabajo en el armado del Boca del 2019. Sin embargo, si Independiente no consigue cerrar pronto un manager, los dirigentes buscarían por su cuenta concretar la llegada de Crespo, teniendo como posibilidad también a Gago, que recién retirado, mantuvo charlas con un dirigente. Y a vos, ¿quién te gustaría que dirija Independiente? Y en medio el Tuco Hernández volvió a sufrir una lesión, que lo alejará varios días. San Lorenzo perdería a Pitón y a Arias, por presentar síntomas de coronavirus. Lo positivo para el ciclón es que contó con el avance de la recuperación de su arquero Torrico, que ya empezó los trabajos de rehabilitación de su hombro. Y mientras se prepara el estadio de Banfield para ser utilizado por River, que hará de local mañana ante Independiente, Gallardo ya piensa en la formación para buscar la victoria, que lo lleve a la final de la Copa Maradona, en el resumen que estaremos viviendo mañana, terminado este encuentro cerca de las 12 y media aproximadamente. En donde el muñeco analiza parar un mix con varios juveniles, cuidando el físico de algunos de sus titulares, pensando en poner a Casco de 4 por Montiel y a Angileri de 3. En el medio volvería a Poncio, acompañado de Zuculini, Carrascal y Ferreira Onaccio, mientras que arriba irían Julián Álvarez y Girotti. Una formación que sin definirse aún, siente Gallardo que es el primer paso para encabezar el sueño de la remontada del martes ante Palmeiras, uniendo más que nunca al grupo que se ilusiona con la heroica, aunque el Verdao no se relaja. Y aún sabiendo que tienen buena ventaja, no confían que ya son finalistas. Igual, en medio de la ilusión de los hinchas millonarios, después de contar en el resumen de ayer las chances de que Carrascal y Enzo Pérez se vayan, hoy el desarme del plantel siguió con otra bomba confirmada. Ahora desde Italia, el país que garantiza que la Roma ya cerró la compra de Gonzalo Montiel, el fundamental lateral de 24 años, por sólo 7 millones de euros limpios. Un monto sumamente corto, entendiendo el presente de Montiel en River y en la selección, y su edad para seguir creciendo. Sin embargo, el no tener pasaporte comunitario, y contar con sólo 6 meses más de contrato, influirían mucho en rebajar su precio. Una salida que a pesar que desde River la niegan, cuentan que se confirmaría terminar esta Copa Libertadores, dejando enfurecidos a los hinchas contra Donofrio, por no venderlo a un monto cercano a su cláusula de 20 millones. Y como si esto ya era mucho, se conoció también que Nacho Fernández en búsqueda de un mayor sueldo, para asegurarse el futuro de su familia, tendría acordada su salida después de la Copa, pero por sólo 4 millones de euros limpios, teniendo a sus 30 años como posible destino el Celta de Vigo del Chacho Coudet, que lo viene pidiendo desde que llegó al Inter de Brasil. Sin dudas, dos salidas que confirman que ya estarían encaminadas. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, pero por ahora, parece que el desarme de River va en serio. Tendremos que esperar a ver qué fichaje elige Gallardo para reemplazar estas salidas. ¿Vos estás de acuerdo con estas ventas? ¿Y a qué precio los venderías vos? Y de acuerdos, en tanto Marcos Rojos sigue entrenando en Argentina con chances de sumarse a Boca, Cristian Pavón, después de toda la espera, asistió al predio de entrenamiento, teniendo la ansiada reunión con Russo y un Riquelme, que paralelamente, recibía los nuevos elogios de Hazard, el 7 del Real Madrid, que confesó que le hubiese gustado jugar con Román, el ídolo que lo inspiró en sus jugadas de chico, con el que le encantaría juntarse algún día. ¿Y se animará el belga a darse una vuelta y visitar la bombonera? Y en medio de este simpático elogio, mientras Russo convocaba a sus mejores jugadores para enfrentar a Argentinos Juniors, soñando superar al bicho, y a River en la tabla, en el resumen que estaremos viviendo mañana cerca de las 12 y media de la noche, la noticia en Boca, no sería el esquema que piensa Russo analizando repetir el equipo que empató con River la semana pasada, sino la bomba que llegaría sobre Santos, su rival por libertadores, que en el resumen de ayer, denunciaron a Boca, buscando perjudicarlos ante la Cormebol. Y aunque en Argentina siguieron las críticas hacia el Ceneise, acusando de haberle robado a Santos, hoy se conoció de manera escandalosa que el equipo brasilero jugó ante Boca con dos positivos en su plantel, uno de ellos, su arquero John, que habría dado positivo en los testeos horas antes del partido. Una noticia que sospechan que el Santos intentó ignorar y tapar, poniendo de todas formas a John de titular, sin importar el riesgo para su equipo y sobre todo para Boca. Una clara prueba de esto sería la insólita decisión que tuvo Santos en el entretiempo de no marcharse al vestuario y quedarse en el estadio para evitar encerrarse y contagiar a otros jugadores, manteniendo alejado a su arquero. Algo que quedó visible, así como la decisión de Santos de no hacer viajar a su arquero y al otro jugador contagiado con el resto del plantel, pidiendo un avión sanitario para que los busquen. Dudando que hasta el Santos intentó desviar la atención con sus denuncias a Boca, para que no noten esto. Una acción que sería imperdonable para Boca, considerando esto como una falta sanitaria grave, al poner en peligro a su plantel, entre ellos a Miguel Russo, considerado doblemente de riesgo. Rápidamente el Ceneí se le pidió explicaciones a la Conmebol, que defendió que Santos dio negativo en todos sus hisopados obligatorios 72 horas antes, siendo esto lo único que podía causar una formación indebida por Conmebol, y no los opcionales que se hicieron después de ese lapso. Por lo que a Boca, solo le quedará ahora buscar que prueben que Santos sabía del supuesto contagio de su arquero antes de jugar, atentando contra la salud de su plantel. Y de conseguir probar que Santos estaba consciente, el Ceneí se le exigiría a la Conmebol tener el partido ganado, o inclusive hasta la serie, por una grave falta sanitaria, atentando contra su salud. Una actitud imperdonable de considerarse cierta. Por ahora, Boca mueve todo para comprobar esta criminal acción de Santos. ¿En qué terminará todo esto? ¿Para vos deberían descalificar al equipo brasilero? Y con esto nosotros terminamos el resumen de hoy, y me gustaría que me digas ahora vos, ¿qué opinás? ¿Cuánto crees que salen mañana River Independiente y Boca Argentinos? ¿Quién crees que clasificará a la gran final de la Copa Maradona? Mi nombre es Juaco, y no te olvides de decirme tu importante opinión en nuestra caja de comentarios. Y tampoco, no te olvides de dejar tu me gusta y de suscribirte si es que aún no estás suscripto a esta gran comunidad que vive lo mejor del fútbol todos los días. Gracias por este aguante, y con todo esto, nosotros nos estaremos viendo mañana después de los partidos entre River Independiente y Boca Argentinos. Espero que hayan tenido un gran viernes, y nos vemos mañana con otro alto resumen. Nos vemos y... ¡Chao!